En la primera quincena del mes de octubre, autoridades del Gobierno del Estado se reunirán con representantes de Estados Unidos para conocer las acciones en materia de seguridad que se han implementado en Quintana Roo, a fin de garantizar la estadía de los visitantes norteamericanos, principal mercado turístico de esta región. De hecho salimos a gira el próximo 18 de octubre, iremos nuevamente al Departamento de Estado, omití mencionarlo en la conferencia de prensa, pero tendremos una presentación sobre las acciones de fortalecimiento de la seguridad en nuestro Estado, en destinos turísticos, en el Departamento de Estado como parte de nuestro trabajo regular que hacemos para mantener informados a las autoridades norteamericanas sobre las acciones que estamos realizando. Pero justamente digamos que el mercado y los agentes de viajes norteamericanos sí están un poco más atentos a asuntos de seguridad, también porque los mayoristas tienen una mayor comunicación con su sector y es el mercado más importante. El país americano es el que más cuestiona sobre la seguridad de la entidad quintanarroense, sobre todo en la zona norte del Estado, donde arriban miles de turistas cada año, resaltó la secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Banegas Pérez. A diferencia de Estados Unidos, el mercado italiano se interesa más por la oferta turística que Quintana Roo ofrece, siendo de su interés la zona arqueológica de Ixcabal, que aún no tiene acceso permitido. Los temas en la mesa, era el río subterráneo que recientemente se anuncia su conexión, preguntando intensamente sobre el tema de Ixcabal, de nuevos productos, algunas preguntas ciertamente sobre el tema de sargazo, porque ha sido un fenómeno que ha tocado a todo el Caribe. Entonces, algunos, y además porque estábamos justamente en una etapa, en una época que se llama Ferragosto, donde la mayoría de los italianos salen de vacaciones. Sobre el tema de inseguridad no hubo preguntas, sobre los temas de warning no, hay que recordar que eso es más hacia mercado norteamericano. Para Notivision, Rosy Dorado.